Estaba meando en el orinal, viste, de que estás parado así, pumba, y viene el amigo de ellos y me mira el Team Sangre. Ahí está, este me quiso ver el Team Sangre, sí, 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 lo viste, es un privilegiado. Amigo, me miró todo el Team Sangre, y yo cuando lo vi dije, ah, me miraste todo el Team Sangre, y me fui, amigo. Gracias, Rey, obvio.